Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Cuando van a ser un niño en la familia, cuando esperan el niño, todo es fiesta y todo es alegría y también mucho nervio de prepararle el bolso, estar en los últimos días, expectante porque ya va a llegar, los dolores, etc. Todo preparado para correr inmediatamente al hospital, a la clínica, al lugar donde se tiene que atender. Porque el niño es el centro, el que va a llegar, el que va a estar. Y los hermanitos y toda la familia, los abuelos, esperan con gran alegría a ese niño que va a venir. Y la mamá también ansiosa, el papá, y llega el momento de ese nacimiento, ¿no? Llega el momento de la alegría y los regalos y le mandan flores a la mamá. Y el niño es el centro porque toda la familia quiere conocerlo y verlo hasta que llega a la casa, ¿no? Va a la casa, le esperan con banderines y con guirnaldas y con alegría y con flores porque les ha venido el niño, ha nacido ese hijo esperado, deseado, todos. Todos están ahí con la alegría. Así pasa y así debe pasar la Navidad ese nacimiento. En Navidad celebramos la llegada de un niño, el nacimiento de un niño. Por lo tanto, ese niño debe ser el centro de la alegría, del gozo, de la espera. Es lo que estamos haciendo ahora en este tiempo de Adviento, esperándolo, ¿no? Es como cuando la familia se prepara para recibir a ese niño. Navidad es el nacimiento de Jesús. Navidad es Jesús. Él viene a nosotros. Ese niño que nos llena de alegría. Por eso la Navidad es una fiesta de gozo, de alegría, de encuentro. Tendría que ser, ¿no? Tendría que ser. La alegría y la fiesta la hacemos, ¿no? Pero a veces nos olvidamos el centro de esa alegría, el motivo de esa alegría, el encuentro. Muchas veces nos olvidamos que el motivo de nuestra alegría es un nacimiento. El motivo de nuestra alegría es un niño. Es como la familia cuando llega el bebé. El motivo es el dueño. Es el cumpleaños del niño Jesús que viene a nosotros. Por eso la invitación es a celebrar esa llegada, ese nacimiento, reunirnos todos, saludar a los vecinos, encontrarnos con los familiares, celebrar, pedir felicidad, que ese niño nos haga felices a todos nosotros. Sabiendo que es cuando uno tiene claro el motivo, cuando uno tiene claro que estoy colgando este banderín porque va a llegar mi nuevo hijo, estoy preparando la casa porque viene la mamá con el nene de la maternidad, va a llegar acá a la casa y hay que recibirlo. Cuando uno tiene claro qué es lo que va a hacer, entonces tiene sentido todas las cosas que hago. Pero a veces yo celebro, hago fiesta, invito familiares, preparo una mesa y vieron que ahora hay tantas cosas para adornar las mesas, tantas cositas que hay. Hago todo eso, pero el niño está ausente. No sé por qué se hace esto. Más, a veces no quiero tampoco. A veces, bueno, es el momento para prestar atención y decirnos nosotros mismos, repetirlo nosotros mismos. En Navidad nace Jesús, en Navidad es Jesús. Vamos a escuchar de dónde viene ese niño y por qué viene ese niño a nosotros. Lo que dice el relato de San Mateo, la concepción virginal del niño Jesús. Dice, este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Estoy leyendo la palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Su madre estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. El relato breve, sencillo, iluminador de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, de cómo fue engendrado Jesús. Hay que esperarlo al Señor. Cristo es la Navidad. Él es que viene a nosotros. Por eso celebremos, como podamos, con cosas o sin cosas, celebremos. Encontrémonos con la familia, con los vecinos, con el de al lado. Que en la Navidad nadie quede solo, porque viene un niño a salvarnos. El niño Jesús es la vida nuestra. Por eso yo quiero, además de escuchar esta palabra, proponerles a ustedes esto. Desde la parroquia San Pablo, con el padre Iván, queremos invitarlos a todos aquellos que van a estar solos en la Navidad. Que nadie esté solo. En la Casa del Pueblo de Dios, en la parroquia San Pablo, a partir de las 21 y 30, los que estén solos, o matrimonios solos, que quieran compartir con nosotros la noche buena, nos avisan antes, pasan por la parroquia, conmigo, con el padre Iván, y compartimos lo que hay. Si tienen algo para llevar, llevan, y si no compartimos lo que hay, ¿qué va a haber? Pero que nadie esté solo, que vengan a participar la alegría del encuentro, del nacimiento del niño. Entonces, el 24 a la noche, con el padre Iván, los esperamos en la Casa del Pueblo para que nadie quede solo en esta Navidad. Muchas gracias, que la pasen ustedes muy bien, y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo jueves.